Tú no sabías luchar, tú solo sabías sacar las armas. Luchar, rebozar mis costumbres en la miel de tu boca, para endulzar las dudas que te devoran. Invitarte después a merendarme, cambiar mi perfume por el que a ti te enloquece. Luchar por gustarte. Luchar, ignorar tu voluntad que se niega a verme y abrazarte por la calle aunque te mueras de vergüenza. Estudiar todo lo que a ti te interesa, sin dejar de repasar mis sueños. Luchar por mejorar. Luchar y luchar para que no te vaya. Empezar a cambiar aquello que tú crees que yo no soy capaz de conseguir. Es decir, eso que por más que yo te explique, tú no ves en mis entrañas. Luchar por quedarme siempre, siempre dentro de ti. Luchar por la calle. Gracias.